caen en la forma física de ser como él. No, él no es mi hermano, es mi mejor amigo, mi íntimo amigo. Yo le sirvo con cariño, pues ¿cómo no le voy a servir con cariño si viene a hacer algo gigantesco? Entonces, el destino de Argentina es quedar con la mente, quedar como la mente del mundo entero, la mente del mundo entero. Porque el mundo es un cuerpo, y el cuerpo entonces tiene que tener la mente, tiene que estar la mano derecha, tiene que estar la mano izquierda, tiene que estar siempre una espada, tiene que estar siempre un escudo, tienen que estar los pies, tienen que estar el estómago, tiene que estar la boca, ojos, todo. ¿Sí entienden? Entonces, el hombre gris viene a eso, a ser de Argentina la mente del mundo. ¿Comprende? Ahí entro yo, pues. Ahí entro yo con mi pedacito, con mi pedacito nomás. Como yo soy un gran maestro sabio, yo invoco la energía, yo invoco la energía que te va a ayudar a que seas más inteligente. Él te va a estar agradando. Yo voy a tratar de que no me veas para que no te desagraes. Yo voy a hacer todo lo posible, todo lo posible. Me voy a esmerar, a hacer todo lo posible. Está bien escondido, bien escondido para que no me veas. No te preocupes. Te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Yo voy a hacer todo lo posible de estar escondido para que no me veas. Entonces, él sí va a estar ahí, frente a ustedes, agradándoles y todo eso. Yo voy a estar haciendo descender la electricidad que le sirve. Que me dio hasta calor. La electricidad que le sirve. Que le sirve al cerebro de ustedes para que puedan despertar más su inteligencia. Entonces, ¿qué va a suceder? La mente argentina superará a todas las otras, en inteligencia, va a superar a todas las otras razas. A todas las otras razas. Serio, ya vas a ver. Y te vamos a dar secretos. Ya vas a ver, ya vas a ver. Ya vas a ver. Serio, serio, ya vas a ver. Entonces, más o menos así será la nueva idea. Pero la nueva idea, cuando él te la diga, va a ser más grande. Ahora, él no necesita financiamiento de nadie. Él no viene a pelear con políticos ni nada de esas cosas. No. Él no viene a eso. Él no es contrario de los... Mira, él no tiene contrarios. No. No. Mira, mira. ¿Qué es lo que pasa? Tú, por ejemplo, le dices al político que es ladrón. Ya. Tú lo tratas al político que es ladrón. Pero el político, si tú lo ves bien, si tú lo ves bien, el político no viene a ser tanto un ladrón. Es que necesitas inteligencia. Trata de entenderme esta parte. El político en este caso no viene a ser ladrón. ¿Sabes por qué? Porque el político es como un banco. Ellos tienen retenidos recursos. El millonario, el multimillonario, si tú lo ves bien, él no es egoísta. Si el multimillonario ve que tú eres inteligente, ahí te va a dar, pues. Pero si tú ves que tú eres un estúpido, ¿qué te va a dar para que te vayas a fumar, a fornicar o a comerte esa plata? O a votarla. O a andarla exhibiendo. Entonces, ellos no es que sean ladrones. O ellos no es que sean, no es que los defiendo, sino que míralo por el lado que yo los estoy, yo los estoy viendo. ¿Sí comprende? Entonces, el político no es tanto que sea ladrón. Mira, el político, digamos que un político tenga mil millones de dólares ahí guardados. El político entiende la idea. Ese es un recurso que él ya va, con ese recurso él va a colaborar. Solito va a colaborar. O sea, ni siquiera vamos a necesidad de pedirle. Sino que él al ver toda esa magnidad, toda esa filantropía del hombre gris, él solito va a participar porque se va a ver contagiado por la pasión como el hombre gris, con la pasión como el hombre gris se entrega a Dios.